Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Pergé, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde les habían encomendado la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado, tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncié mi boca a la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre y jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Yo le bendiga, soy su amigo el Padre Cifranco. Vamos a disfrutar de esta hermosa palabra que nos da vida, bendición. Nos hace crecer en la fe para que juntos veamos la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Os dejo la paz, mi paso estoy. No la doy como la da el mundo. No se ture vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho. Me voy y volveré a vosotros. Si me amárais, os alegrarías de que vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para entender las palabras del Señor que nos traen paz, alegría, gozo, esperanza, porque Dios siempre quiere estar en la vida de la humanidad. Ya dependerá de ti si quieres gozar de la presencia de Dios, porque Él nos viene a traer vida y vida en la humanidad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, que nos haces vivir este regalo de la palabra, que nos enseñas a tener esa paz, esa sabiduría y buscar según tu voluntad para que así podamos ver tu gloria y tu bendición, que se manifiesta a todo el que cree en ti. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto cómo el Señor nos trae la paz. Así también lo expresó en el momento cuando llegó a los apóstoles en el momento de la resurrección. Resurrección. Esa paz que trae alegría, gozo, bendición, claridad, porque los apóstoles estaban angustiados sin saber qué hacer, porque el Maestro había muerto. Pero veremos el regalo de la resurrección. Y el Señor nos dice, mi paz os doy, no la doy como la del mundo. Porque lasimosamente en el mundo se maneja la mentira, el engaño, la hipocresía. Porque no está Dios. Y si no está Dios, pues el ser humano vive de una forma doble. Y eso es nuestra vida. Nosotros debemos llevar la sinceridad del corazón. Buscar siempre ser bendición para nuestros hermanos. ¿Cómo puedo aportar ese granito de arena? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Ese es el sentido de nuestra vida. El Señor nos dice, no se ture vuestro corazón ni sea cobarde. Por eso ante los momentos de dificultad siempre hay que orar, para que tengamos la luz del Espíritu Santo que nos da primero la paz, esa claridad y de que hagamos las cosas según la voluntad de Dios. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si mamá erais, os alegraríais de que vaya al Padre. Porque es la voluntad que el Hijo vuelva al Padre. Viene por una misión específica, claro. Pero el Señor se queda con nosotros en la Eucaristía, en esa acción de gracias, en esa santa cena que alimenta al pueblo de Dios a través de su cuerpo y su sangre. El pan y el vino que se convierte en ese gran milagro de amor para que así nosotros tengamos ese regalo de Dios en nuestras vidas. De sentir esa paz, ese gozo, de hacer las cosas bien, de ser bendición unos a otros. Jesús, el Señor, nos recuerda que el Padre es más grande que yo. Porque es el Creador. Porque Jesús es obediente a la voz del Padre, en esa unidad de amor, para manifestarse a la humanidad. Y os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros. Porque llega el príncipe de este mundo. Sabemos que es Satanás, el diablo, el adversario. Y donde el Señor afirma que en Jesús no tiene ningún poder. Porque, al contrario, ante el nombre de Jesús, toda la roya se doble en el cielo y en la tierra. Pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Por eso a nosotros es importante en esa vida espiritual, de entender que somos regalo del amor de Dios, que tenemos una responsabilidad en la vida. Somos de Dios y ojalá realicemos su santa voluntad. Por eso es importante crecer en la fe, hacer las cosas bien, buscar siempre ese sentido de la vida y cómo puedo aportar ese granito de arena para ayudar a mis hermanos en la verdad que nos hace libres. Porque hay muchos que han tomado caminos cerrados y donde ustedes se dan cuenta no son felices. Porque viven atados al pecado, a los vicios, a tantas cosas que dañan y desfiguran este hermoso regalo que Dios nos ha incomodado de la obra de la evangelización. Por eso nosotros cuando aceptamos el camino de fe, lo hacemos libre y voluntariamente, para que así podamos dar testimonio al amor de Dios. Por eso es importante creer, porque en Jesús encontramos la vida, la salvación. Cuando creemos en estos regalos que nos llevan a esas profundidades de la gracia, entender el sentido de la vida ante un mundo que anda en situaciones difíciles, en ideas que maltratan al mismo ser humano, que lo llevan al error, al relativismo, a maltratarse, a dañar su vida. Porque no permite que la obra de Dios se haga en él. Porque Dios respeta la libertad. Acuérdense de eso. No estamos obligados. Este acto de amor lo hacemos libre y voluntariamente. Si aceptas el regalo a la fe, grandes cosas acontecerán en la vida del ser humano. Pero si no las aceptas, corres riesgos y peligros que llevan al abismo a la muerte. Por eso en ti está la elección. Porque Dios nos muestra el sentido de la vida. Y que hemos sido llamados por amor. Para que así seamos bendición unos a otros. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre en el cielo, te doy muchas gracias porque nos amas. Porque eres maravilloso con nosotros. Que nos invitas a descubrir ese misterio de amor a través de tu Hijo Jesús. Esas palabras nos invitan a tener esa paz del corazón. Y así podamos tener esa sabiduría para saber actuar. Porque solamente tú puedes traer la paz, la calma ante los momentos difíciles de la vida. A la luz del Espíritu Santo. Nos enseñas a descubrir esos regalos que nos llevan a ir más allá. A entrar en las profundidades de tu gracia. Para hacer bendición unos a otros. Por eso, clamamos a ti. Para que nos ayudes. Para que sepamos dar pasos firmes en la fe. Y así podamos ser bendición. Para quitar toda idea de muerte. Toda forma de ideología de género. Toda forma en que daña y destruya al mismo ser humano. Y lo lleva al error. Al abismo a la muerte. Al abismo a la muerte. Al libertinaje. A perder ese sentido de vida. Porque faltan sus compromisos. Que es de ayudar y servir a los demás. Por eso pedimos, Señor. Tu voluntad. Que a través de la oración podamos descubrir esos regalos maravillosos. Que transforman la vida. Que nos hace ser conscientes de que debemos hacer las cosas bien. Por eso te pedimos a través de la oración. Que limpies nuestro corazón. Sanes las heridas. Podamos ser libres de toda debilidad humana. Fragilidades que pueden haber en el ser humano. Para entender el sentido de la vida. Que somos portadores de esas buenas noticias. Que somos llamados a ayudar y servir a nuestros hermanos. Qué bonito es cuando oramos por los enfermos. Para ver los milagros del Señor. El de orar por los habitantes de calle. A los que están en las cárceles. Y mirar cómo podemos aportar ese granito de arena. Para hacer bendición unos a otros. Y así ellos puedan conocer la verdad. De entender el sentido de la vida. No de matarnos unos a otros. Sino de ayudarnos unos a otros. De sanar el corazón ante esas situaciones de miedos, complejos. De heridas que hayan habido en alguna situación de sus vidas. Señor, Tú lo puedes todo. Qué bonito es cuando tenemos ese sentido de pertenencia. Bueno, sabemos que somos obra de Dios. Instrumento de su amor. De orar unos por otros. De ayudar y servir a los demás. Y así podamos ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diciendo sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Qué bonito es sentir la paz de Dios. Pero para eso hay que orar. Orar no solamente hacerlo por afán o por rapidez. No. Es sentir ese momento que vamos a dedicar a Dios. Y que vamos a orar entregando el corazón. Diciendo Señor, aquí estamos. Permítenos hacer esta oración con cariño y respeto. Y entender Tu santa voluntad. Eso es lo bonito de orar. Que es entregar el corazón, nuestra vida, nuestra historia. No solamente de nosotros, sino de toda la humanidad. Para que así veamos las bendiciones de nuestro Dios. Y contar al mundo lo que hace el Señor en nuestras vidas. El Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya.